El otro museo al que tienen que vender si están en Washington es el del Museo del Aire y del Espacio, también de la Smithsonian, porque es espectacular. Este es el módulo lunar en el que Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegaron a la luna. Es un módulo de 9.5 metros de altura, es un módulo que pesa aproximadamente 4.000 kilos, que tiene que ser lógicamente no muy pesado. Una de las cápsulas, se puede ver ahí, es para dos personas, para que puedan conducir están los asientos, esa es la punta a la derecha. Otro módulo, solo que este es para una sola persona. Este es un lugar fantástico para venir con los niños, se van a terminar maravillando con cada cosa que van a encontrar. Vamos a ver un par de motores de turbina. Este motor de acá era el que propulsaba a este tipo de aviones, que ven aquí. Y el tipo de al fondo, la turbina, que ahora ya la podemos ver en todos los jets que nos llevan por todo el mundo. También fue un adelanto tecnológico increíble que ya se usaron en otros tipos de aviones de guerra. Ya en los Estados Unidos, en los 40, prácticamente dominaba el espacio con este tipo de aviones. Este es el B-2, que es el primer misil balístico. ¿Qué quiere decir esto? Que era un misil que podía ir de un continente al otro. Es más, en la actualidad, los países más grandes, tipo Estados Unidos, tienen varios de estos con cabezas nucleares. Esta es una representación del telescopio Hubble, que está en el espacio, así es. Todo esto está circulando la órbita de la Tierra. Y desde la Tierra toma las mejores imágenes que se pueden captar. Este es el módulo específicamente del Apolo. Este tipo de transporte es empujado por estos cohetes. Estos cohetes sacan a este módulo fuera de la Tierra y después, fuera de la Tierra, este módulo se moviliza con esas turbinas. Acá está el tanque de combustible y solamente estas partes de acá es donde van los astronautas. Este es un traje que se usó en la misión Apolo. Son trajes muy pesados y tienen que ser muy gruesos porque, acuérdense que en el espacio hace mucho frío. Las condiciones climáticas son bien complicadas. Si vas a descender, por ejemplo, en una zona tipo la luna, tienes que estar bien protegido porque el polvo lunar o el polvo frío de la Tierra puede causarte algún tipo de lesión. Por eso tiene que estar sellado al vacío. La arma definitiva. De grosso modo, lo que nos cuenta acá es que en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, se tuvieron que armar con los visiles B-2. Estados Unidos tiene muchos de estos. En la cabeza llevan una ojiva nuclear que, por supuesto, puede destruir toda una ciudad entera en cuestión de segundos. ¿Hay robots en el espacio? Por supuesto que sí. Este es un proyecto de la NASA que se está desarrollando para trabajar en el espacio. Conozcan a Robonaut 1, que lo está trabajando en estos momentos DARPA, para hacer un trabajo específicamente en las misiones espaciales. Y acá nos están indicando cómo es que duermen los astronautas. Tienen que dormir bien embolsados porque acuérdense que no hay gravedad. Tienen que poner estas cosas en la cabeza y prácticamente como si fuese una bolsa de dormir, para que no estén dando vueltas en el espacio. Tienen que mantenerse ejercitados, haciendo todos los días ejercicio. Lógicamente, para guardar sus cosas necesitan compartimientos especiales y todo se puede mover. Así que cada cosa tiene que estar en un compartimiento especial. Para los amantes de la tecnología, sin duda, los aviones tienen un sabor especial. Y verlos así todos juntos en un solo lugar es absolutamente precioso. Miren estas bellezas. Miren estas bellezas antiguas. Miren esta. Con ustedes, los aviones que permitieron ganar la Segunda Guerra Mundial. Este es el Spitfire Mark 7. Este es el Mustang P51D. Ahí están los cañones que se utilizaban. Para que lo vean como si lo tuviéramos enfrente. Las municiones de los Estados Unidos, las municiones de Inglaterra, las municiones de Alemania, las municiones de los japoneses. Y las chiquititas son las municiones de los italianos. Por ejemplo, de los americanos, calibre 60 para cañones de alta velocidad. Abajo, calibre 20. Abajo también, calibre 20. Este es un destructor. Este es avión espía, pero a la vez tiene con munición. Estos han sido usados ahora último en la guerra contra Irak, en el desierto. Los blancos se ubicaban en vía satélite y ahí mandaban a estos aviones que son lógicamente conducidos de manera virtual. Porque acá no hay cabina, no hay nada. Son conducidos por un piloto en tierra. Y dejaban los misiles que tienen allá abajo. Y abajo es otro tipo de avión espía. Fíjense, siempre los aviones espía tienen los bordes puntiagudos. Porque eso permite que no sean detectados por los radares. ¿Cuántos de estos aviones, por ejemplo, este redondo? Debe haber en algún momento haber sido confundido por un ovni. Y alguien dijo, no es un ovni. Bueno, en realidad era un avión espía. Que Estados Unidos está experimentando. Estos aviones son usados por la marina porque tienen la facultad de replegar las alas, como pueden ver. Y ustedes saben que en los portaaviones no hay mucho espacio. Entonces por eso podían replegar las alas. Fíjense este maravilloso bombardero. Con su enorme armamento debajo. Y más munición debajo. Uno de los portaaviones más emblemáticos de los Estados Unidos. El Enterprise. Este portaaviones y esta belleza no se confundan. Es de 1960. Exactamente el 24 de septiembre. Y ha estado en operaciones hasta hace poco. Una verdadera belleza. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, si no han terminado la primaria o la secundaria en el Bruno Traverso. Lo hacen en corto tiempo. Tengan la edad que tengan. Está saliendo en pantalla toda la información de la página web. Donde nos pueden contactar. Nos vemos pronto.